Oye, ¿hace cuánto le hicieron el servicio? Pues me dijeron que hace menos de un mes. Pues el aceite lo traes todo quemado. Güey, ¿por qué no contestas? Todo quemado. Acabo de sacar a dar la vuelta al carro y me dejo parado. Sí, sí, aquí estoy con un mecánico en medio de una calle. Me dice que el aceite lo traes todo quemado. No, ¿cómo me vas a mandar una grúa? A ver, te acabo de comprar un carro. No. No, güey, ¿sabes qué? Regrésame el dinero. Yo así no lo quiero. A ver, no, si no me... A ver. ¿Y entonces qué hay que hacerles? Pues tendríamos que checarlo allá en el taller, pero sí te saldría bastante carito. Las palabras de Janduda. Nuestros autos no. Chevrolet Seminuevos Certificados. Autos que cumplen con los más altos estándares de calidad. Te ofrece hasta un año de garantía y grandes facilidades de compra y toma a cuenta de tu vehículo. Hazlo confiando y estrena hoy mismo.